El Evangelio de San Marcos, capítulo 2 Cierto día, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y Él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en el despacho de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, uno se escriba de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante esta semana, hemos estado en Bellos Jardines de la parroquia San Pío X de Manizales. Su parroco, el Padre Salomón Alzate, nos ha abierto precisamente para que podamos estar aquí y desde aquí emitir esta reflexión de la palabra del Señor. Señor, estamos muy agradecidos y suplicamos bendición sobre toda esta comunidad parroquial y sobre nuestras arquidiócesis de Manizales en sus 120 años de existencia. Hoy, la palabra de Dios viene a tocar dos puntos importantes. El primero es cómo el dinero en sí no es malo, pero debemos hacer buen uso de él. Mateo estaba sentado a la mesa de los impuestos, pero Jesús pasa y lo llama, Mateo, sígueme. Y Mateo entonces entiende que hay otra manera de usar el tiempo, la vida, los bienes, el dinero. Y es como Jesús ir por todas partes, dando el bien, anunciando el bien, repartiendo la riqueza de su misericordia. Por eso, la segunda visión que debemos tener de este Evangelio es cuando Jesús dice, yo no vine por los sanos, yo como un médico he venido por los enfermos. Por eso, Señor, tú sabes, yo también soy enfermo, porque tengo debilidades, porque a veces tengo casi delirios de muerte, porque a veces me acerco a periodos de muerte, porque a veces me pongo en situación de muerte espiritual grave. Por eso, acudimos a ti, porque tú nos levantas, nos sanas, nos curas, porque tú eres médico divino que has venido a sanar nuestras vidas. Hoy también te suplicamos bendición sobre todos los médicos, sobre todos aquellos y aquellas que trabajan en la salud y que en este tiempo de la pandemia están dando ese bellísimo ejemplo de cuidado, de cariño, de un cumplimiento extraordinario, de una misión social que ojalá para ellos sea de mucha santificación. Que a todos nos bendigas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.